El mundo se ha inmerso en la pandemia de COVID-19 y en el transcurso de la misma se ha circulado una enorme cantidad de información falsa, o como le llama la Organización Mundial de la Salud, Infodemia, que es equivalente al bombardeo de información sobre un tema particular y que genera un escenario propicio para el crecimiento de rumores y la expansión de información falsa. El impacto causado por la pandemia de COVID-19 en combinación con el amplio uso de las redes sociales motivó la difusión de mensajes erróneos que impactan en la salud de la población, por lo que muchos de los estragos ocasionados por la pandemia se pudieron haber evitado si existiese el uso correcto de las redes sociales al compartir información, por lo que en este video abordaremos sobre un tema que ha generado una gran controversia en la población, el de si vacunarse o no. Cabe resaltar que este video no es patrocinado por ningún tipo de institución, gobierno o estado, sino que es elaborado con fines informativos, ya que tanto como tú, queremos que esto acabe pronto. Así que si deseas unirte a este movimiento, te invitamos a que compartas y te suscribas a nuestro canal para seguir recibiendo este tipo de información. Las vacunas no sirven o son con fines experimentales. Incluso se menciona que al ser tan nuevas no son seguras. Hay que considerar que las vacunas no son algo novedoso, sino que han existido por cientos de años y se aplican millones al año para salvar millones de vidas, siendo la vacunación un parteaguas en la salud pública en el mundo, ya que ayuda a prevenir de dos a tres millones de muertes al año en distintas patologías y contribuye a erradicar enfermedades que en el pasado eran letales. De tal manera que al contar con este mecanismo de prevención se abona a tener una mejor calidad de vida en general y en estos últimos meses la pandemia lo ha dejado muy claro. Con la parte de que las vacunas son algo precipitadas, por lo que pueden ser peligrosas, ya que carecen de tiempo para firmar su seguridad, se responde a lo siguiente. Cuando se fabrica una vacuna en un momento normal, o sea, sin pandemia, para los estudios clínicos se van buscando a los pacientes que desean participar en sus ensayos. Lo que sucedió ahora es que con tantos casos diagnosticados existe una mayor oportunidad de ser voluntario y en este sentido aceleran los estudios clínicos. También hay que considerar que la vacuna contra la COVID-19 se ha podido desarrollar en un tiempo récord, gracias a los importantes avances tecnológicos y a la experiencia adquirida en otras enfermedades, respetando siempre los procesos rigurosos, lo que permite que las vacunas que hoy están disponibles sean confiables. Pues no olvides que los ensayos clínicos cuentan con tres fases. La primera de ellas consiste precisamente en confirmar la seguridad del fármaco, aspecto fundamental que además se corrobora con la fase 2 y 3 de los ensayos, ya con la participación de miles de personas, haciendo las vacunas de COVID-19 la esperanza para terminar con la pandemia. Las vacunas no previenen la infección del coronavirus, ya que su principal función es la de prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y por lo tanto la muerte, además de que ayudan a aumentar la cantidad de personas de la comunidad que están protegidas de la COVID-19, lo que hace que sea difícil que la enfermedad se propague y de esta forma se contribuya a la inmunidad colectiva, evitando así que el virus de la COVID-19 se propague y se reproduzca, lo cual le permite mutar y posiblemente volverse más resistente a las vacunas. Recuerda que todas las muertes son trágicas, pero estas se pueden prevenir si se vacuna. Si el video te fue de ayuda, agradeceríamos que lo compartas y dejes tu like, así como suscribirte para no perderte contenido gratuito que diariamente proporcionamos con el fin de mejorar tu salud y calidad de vida.